Esta semana Alberto Fernández estuvo en México. Feliz de empezar mi tiempo de presidente en la tierra mexicana. ¡Ay, por amor de Dios! ¡Por favor, Romagnani, basta de mariachi! Todavía no tomó su cargo, no, no, y ya está viajando y se mueve muchísimo. Se reunió con López Obrador y fue de centro izquierda. La primera bocanada de aire fresco que hubo en América Latina en este tiempo fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. ¡Ya, al carajo, la delincuencia! Frente de resistencia, de combate. ¡Fuchi! ¡Vácala! Satisfacción de encontrarme con alguien que piensa tan parecido a mí. Evidentemente a los dos nos agarró una atracción muy fuerte. ¡Es como la corrupción, Fuchi! Pero también se reunió con empresarios y asesores de Trump y fue de centro derecha. Me parecía muy importante el llamado al presidente Trump y su oferta de ayudarnos en el fondo y de ayudarnos de salir del pozo en el que caímos. Argentina nunca discrimina la inversión extranjera, así que bienvenido sea que piensen en nosotros. ¿Cómo no eras mexicano vos? Me hago el mexicano por teléfono, si no a veces pierdo laburos. A su vez le dio una entrevista a Rafael Correa donde explicó por qué Macri sacó el 40%. Pero el día que nació el peronismo, nació el antiperonismo. Julian Cook, CEO de Fagón. Un espacio de la sociedad que aspiracionalmente quiere ser parte de la sociedad dominante y la sociedad dominante nunca lo va a dejar ser. Nosotros somos unos giles. Y por eso el peronismo gana, pero siempre hay un tercio de la Argentina que reacciona contra el peronismo. Lo acabamos de ver con Macri. Son todos menemistas. Tuvieron la cifra y sacó casi el 40%. Claro. Y las cifras son desastrosas. Es un desastre. ¿Qué es lo que motiva eso? El antiperonismo. No te enojes tanto. Tranquilízate. Lo que un coterreno tuyo refalta un llama el síndrome de Doña Florín. No te juntes con esta chusma. En ese sentido el presidente dijo que hay gato para rato. Hay Mauricio para rato. Pensé que no quisiste entenderlo. Debería decir para rato hay gato para rato. ¡Otro gato! Y remarcó que deja su gobierno con honestidad. Pudimos tener un gobierno que no robó, que no ocultó, que no abusó del poder. Esa información es falsa, chicos. Un gobierno que les rindió cuentas. Es algo más pobre que como entré. No le crean, por favor. Y que todo el tiempo generó herramientas para que su gestión fuese más transparente. Que nunca, jamás, negó la realidad. ¡No me volvíes, chico! ¡Vamos, somos los! ¡No me volvíes! Mientras tanto, los gremios sale y marcan la cancha al próximo presidente. Acá, Alberto, va a tener que seguir con el cepo. El día de diciembre cambia un gobierno, no cambia la realidad económica. A la maquinita, digamos. Hay que meter plata acá en el mercado, mucha plata. Oye, viejo, dame 50 dólares. Tengo que comprar cosas. No, mejor dame 100. A mí también. Homero, ¿no crees que estás mal... Principales temas de la semana para estar bien.